Hola amigos de Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile Vamos a ir a comprar una cartita de diamante a ver cuáles hay A ver, tenemos por 350 Dios Antiguo de Infierno, operaciones especiales Bueno, esto que lo compramos Vamos a ver este de elite de operaciones especiales que es lo que tiene Personaje de operaciones especiales de diamante 15% Yo creo que vamos a abrir este a ver si tenemos suerte Y nos llevamos un Johnny Cage para poder fusionarlo en el 1 Vamos a gastar 450 almas Y a ver que es lo que nos dan Si suerte y no nos tangan, saltar todo Pues nos han dado de diamante un clásico Jack's Bricks Y a ver que es esto de console demoníaco 15% de bonificación en salud para todos los personajes Y la longevidad 60% de bonificación en recuperación para todos los personajes de Ron Black Bueno, pues nos ha venido bien abrir esta carta Nos han dado una de diamante Añadir a colección Y vamos a ir a personajes para ver Ese Jack's Bricks de diamante que nos acaban de dar Vamos a gastar por los últimos Aquí lo tenemos A ver que tiene esto de poder Probabilidad de ignorar daño 10% Probabilidad de aplicar perjuicio 10% Al bloquear hay un 10% de probabilidad De ignorar todo el daño Directo de los Special Attack Además, al bloquear ataques básicos Hay un 10% de probabilidad De aplicar debilitado Poder drenado O incapacitado Bueno, vamos a Comprar esto al máximo Y ahora es un 20% Todo lo que hemos dicho antes Ahora en ver un 10% es un 20% Bueno, vamos a ir a echar una peleita De guerra a las facciones El desafío de Baraka Ya hemos hecho todo Nos faltan aquí 4 peleas Vamos a darle a jugar Y bueno, vamos a ir con Johnny Cage de Copa Combat Raiden y con Kano Que es el obligatorio Bueno, vamos a empezar con Raiden Contra Liu Kang Kenshin Y contra Takeda Al completar un desafío Tendrás un personaje de oro Gratuito Pero estos son eventos De tiempo limitado Como este Desafío Este es el desafío De esta semana Conseguir A Baraka Bueno, que se haya luchado Al Nuestro contra alumno Vamos a hacer el 2 Vamos a meter a Juanito Jaula De Copa Combat Para terminar De ganar la pelea Así Vamos a continuar Y tenemos que cambiar De Kano Bueno, vamos a ir con Kano Con Takeda Y con Milena Vamos a empezar A jugar con Kano Contra ese Jack's Brice De armas pesadas Algunos combatientes Usan agarras Que no se pueden bloquear Muy bien Estamos luchando Contra Jack's Brice Armas pesadas Vamos a hacer el 1 Ahí cambia A Sinoc Oxificador Vamos a hacer Ahora el 1 Vamos a meter A Takeda Bueno, vamos a hacer 2 a este Reptil Reptil Kraken Metemos a Milena Le hacemos el 2 Y ganamos la pelea Impresivo ¿Puedo probarlo de nuevo? Impresivo Le damos a continuar Y ahora hay regeneración Los enemigos regeneran salud Con el tiempo Bueno, pues vamos a ir Con los mismos Le damos a continuar O a la siguiente pelea Si obtienes una pieza De equipamiento duplicada Puedes fusionarlas Para crear una pieza Aún más poderosa Le damos con Kano Contra ese Chusero Criomante Vamos a hacerle Vamos a hacerle el 1 El 1 Metemos a Takeda Este le hacemos el 1 De Takeda Vamos a meter a Milena Y hacemos el 1 También Ahí está la pelea ganada Y vamos a hacerle el 2 Impresivo Y vamos a continuar Y cambiar los personajes Bueno, hemos metido a Keino clásico de oro vamos a ir con Cotalkan y con Tania a por Sonia Blaze, Scorpion al tocar una carta de personajes se revelan sus estadísticas y la experiencia que necesita para subir de nivel bueno, vamos a empezar contra Sonia Blaze táctica entra Scorpion Ninja 2 y Faragón Hermano vamos a hacer dos esa es una llave de la que no se puede aunque lo bloqueen la consigues hacer y ahí está Festín de Almas bueno, Kane ha subido un puntito de nivel ya está en el nivel 23 vamos a continuar y nos toca ya contra Baraka si ganamos conseguimos a Baraka que no lo tenemos y muchas veces por no tenerlo me he perdido el desafío de Jason Burgess bueno, vamos a empezar con Kano y vamos a empezar a conseguir esa Baraka personaje que no tenemos vamos a intentar hacer el 3 de Kano si no, no lo matan pues ya estamos le hacemos el 1 de Kano y va a ser su 3 su especial 3 le hacemos el 1 y ahí está Ya tenemos a Baraka Y vamos a continuar Nos dan a Baraka y Zazote del mundo exterior Por cada personaje del mundo exterior En su equipo Baraka realiza un finalizador de combo adicional Que causa un daño de sangrado con una duración mayor Este daño con el tiempo de sangrado puede acumularse Le damos a saltar todo Nos dan a ese Baraka Zote Y 50 almas Ahí nos dicen que lo hemos pasado en dificultad normal Que ahora podemos hacerlo en dificultad difícil Vamos a ver que nos piden en difícil Bueno en difícil nos darían El Jit Arcano Que ya lo tengo Dice 27% de potenciador de recuperación Es de palabra Baraka 21% de probabilidad de aplicar sangrado al enemigo Activo al inicio de la partida Al estar equipado en un personaje inicial Bueno Y a ver aquí que nos piden Tu equipo debe contar con Keino Igual que el otro Tu equipo debe estar formado solo por personajes del mundo exterior Igual que el otro Solo personajes de plata Solo de plata y bronce Y solo de bronce Bueno pues con este Baraka Amigos Creo que va a ser el final del vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia Hasta la vista familia Hasta la vista familia